Tantos, como para un envido, ¿te parece un envido? Pero ¿sabes qué? Siempre corren, amigo. Ya vienen corriendo hace... Pero ya desde la partida anterior se fueron de la casa, parece. Deben ir por San Isidro, boludo. No quiero. Dale, dale, jugá. Muerto. Me lo quiero sumar, ¿puede ser? Va a tres puntitos. Me lo sumo, ¿te parece? Sí, ahora lo perdemos. Gracias. Se viene el humo. Escuchame, vení, dale. De callado, de callado. Ya vi esta historia. Ya vi esta historia. Ya la vi. ¿Qué objeto? Ya la vi. Matá y vení. Se puede matar. Ya la vi. La mato. Ya está. Boludo, qué fuerte es que está el arma. Fue el periódico que fue al revés. Che, boludo. Y que nos íbamos tres seguidos y... Acá más algo. Déjame revisar una cosa. ¿Qué quiere revisar? ¿Qué quiere revisar? ¿Qué quiere? La verdad sí, porque se salió... No toca nunca. Igual a mí, además de chicas. Este de copa no me tocó nunca. El chico va a agarrar un reverendo, güey. Quiero ver si está ese de copa. Porque por ahí se salió. Y aparte... Mirá, ¿ves? Mirá, sabía, boludo. Shou y manzana. Con razón, ¿ves? Mirá. Mirá. Sospechaba, boludo. ¿Qué se salió? ¿Se había salido la copa de este? Está viciado en unidad. Bueno, hay una copa que se salió, entonces. Y a Bouty siempre le tocaba el de oro, boludo. Sabía que iba a pasar. Bueno, pero le pudo haber pasado cualquiera, igual. ¿Qué? ¿No te gusta? Ahí, listo. Bueno. Listo. Mirá este nomás. Que se manen. Esperen que mezclo. Dale. Linda o sea. Sí. Y escandalosa también. Sí. Linda y escandalosa. Y escandalosa. Venga a reaccionar. No, va a entrar ahí tranquilo, chico. No, bien. Tranquilo, no. Va a venir alguien que... Va a venir alguien que venga a romper los huevos. Que te va a romper los huevos a vos. Que te va a romper los huevos a vos. Que venga. No, no creo. Que venga, amigo. No creo. Que venga. Y vos, áncerlas así, y esta es mi casa, guacho. Y lo vamos a hacer así, áncer. Está mi casa, ¿quién viene acá? ¿Quién quiere? Quere ir a la guitarra? 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 Y Bauti, vos vas a hacer así. Bauti, vas a hacer así como el ancho. Si me lo felicitaste ahí, yo te felicito ahora. Por favor, nunca cambien. No hay chándale que va a hacer eso porque no es que entrar al principio. Escucho. Y si entra eso, está todo bien. Dos, seis y diez. Dos, seis y diez. Yo ya tengo un mea acá. Pecha a tu madre. Así lo hacemos. Cerrando los ojos. La camorra. La camorra. ¿Chino? 35, 36, 40. Ah, concha tu madre. Bien, bien, bien. Las baterías, por favor. Bien de qué, gato. De cago. ¿Y cómo? Y si es mina, va a ser. Uno. Diez. Y yo me dejo, ¿no? Quince. Y yo me dejo, ¿no? Porque la vez. A esta altura venía, amor. Venía, amor. Venía. Claro, tío. Hace un mes. Hace un mes antero, mi amor. Vení. Dale. Haceme tuyo. Para la falta bauti. 20, 22, 24. Este ya está casado. 20. Estamos tan esperando. 22. Tiene un divorcio mío pendiente. Están esperando. No hay que tener mujer. No, no, yo está así. Estamos. El ideal. Sí. Así. Listo. Flor. Vení a mí, reina. ¿Por qué dices que tiene un divorcio medio pendiente? ¿Quién es, mano? ¿Afuera? No. Yo lo he dicho fuera. ¿Quién es, mano? Yo lo he dicho fuera. Mauro, por la parte de uno primero. Voy yo. ¿Cómo estamos con esa, eh? Uy. ¿Puedo ir para allá? ¿Matás? ¿Sí qué? ¿Matás? No mata, no mata. No tiene nada. Bueno, no pasa nada. No sé jugar sin carta. A ver, ¿eh? Lo que sí que tengo tanto. ¿Tenés tanto? Yo también. Bueno, perfecto. Dejá pasar que lo canten ellos. Y este va con 28, boludo. Mejor que se lo canto que lo redoblo y lo redoblo de nuevo. Bueno, listo. ¿Cuánto detrás? ¿Mañera? ¿Mañera? No, lunes. ¿Mañera? ¿Lunes? Sí. Esta semana ya hay otras cosas. Se va uno, entra otro. Se va otro, entran dos. Se va uno, entran diez. Dale, amigo. Dale, amigo. Ojalá entre alguien que le guste hacer shot de mí. En vivo. Eh, si no tenés, no. ¿Eh? Cuidate. No. ¿Por qué? Si te decías hacer... No. 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 Gracias.